¿Escucharon alguna vez eso? Solución biológica que ha encontrado tu cerebro para un conflicto que hoy, ¿hoy lo tenés? Hoy estás conectando una emoción que se codificó en algún momento de tu vida. Buscá por el lado del padre. ¿Me seguís? Bueno. Situación que has vivido en relación con un conflicto de separación visual. La base es una separación visual. ¿Eh? Algo que se ha codificado en algún momento de tu vida. Y después volviste a vivir la misma emoción. En más, el invariante biológico, que le llamamos, que lo enseñamos en los seminarios, es precisamente, la misma palabra lo dice, invariante. No varía la emoción. La emoción es siempre la misma. Por más que cambien los acontecimientos, por más que cambien los escenarios, por más que cambien las personas, puede cambiar todo alrededor. Lo que no cambia, lo que no varía, es la emoción. La emoción es la misma. Y si te ha generado una emoción, y sos adicta a esa emoción, y estás viviendo en esa emoción, cualquier cosa puede conectarte al programa, al software. Puede ser una película, puede ser una persona, siempre hay un acontecimiento que cuando haces estrés, te conecta a esa emoción. Es un miedo y una aprehensión que has tenido desde chiquita. Un miedo en la nuca, un miedo en la nuca, una cierta paranoia. Buscarlo en relación con el padre. Con lo que representa para vos la autoridad, el padre. ¿Entendés? ¿Te viene algo de la infancia, de la adolescencia? ¿Cuándo te han dicho que tenés ese síntoma? Este año, en febrero. ¿Vos fuiste a hacerte un análisis o te lo han dicho de...? Fui a hacerme un control por el aumento del atigmatismo, y ahí me detectaron. Bueno, vos tenés aumento de atigmatismo. ¿No te interesa saber por qué tenés un aumento del atigmatismo? Sí, lo he tratado de buscar, pero no lo puedo ver. Te lo digo yo. Escucha bien. ¿Tenías a alguien de tu familia en el pedestal, en una posición incierta, que no sabés si tenerlo ahí o tenerlo ahí? ¿Quién? Mi ex marido. ¿Qué representa a quién? Tiene el mismo nombre que mi papá. Bien. Aplausos. 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 Gracias.